Las pequeñas productoras del país registran un 95% de la cosecha que ha sido levantada con éxito, lo que les genera ingresos económicos. La cosecha de frijol ha sido muy, muy grande en Nicaragua, lo que significa que las familias campesinas van a tener ingresos al vender, porque cada quintal de frijoles está vendiéndose entre 2.800 y 3.000, Córdoba, ¿verdad? Bueno, sobre las compañeras que siembran hortalizas, decirles que hay compañeras que preparan sobre todo la cosecha de agua para poder desarrollar la siembra en verano, sobre todo Matagalp y Ginotega, que es donde también se siembra de apante, ahí pues no hay ningún problema, ¿verdad?, con el tema de la producción, pero sí, digamos, en las zonas secas, ¿verdad?, del sector pacífico, que realmente las mujeres se preparan con tiempo con la cosecha de agua. Hay algunos esfuerzos que las instituciones también, como el MEFCA, el INTA, han hecho también para preparar a las compañeras de cara, digamos, al verano. De tal manera, pues, que Nicaragua va a contar con alimentos, va a contar con hortalizas, por el esfuerzo de las mujeres en el sector rural. Dijo que la cosecha de agua les ha dado buenos resultados en las siembras. Porque es todo un aprendizaje realmente para las compañeras, ¿verdad?, entonces, no es una gran mayoría de las compañeras que trabaja el tema de la cosecha de agua, pero sí, hay ya una cantidad considerable de compañeras en algunos departamentos que están trabajando el tema de las cosechas de agua y que les ha dado buen resultado a la hora de la siembra. Entonces, lo importante es que tenemos que seguir trabajando con las compañeras, las instituciones tienen que hacer un esfuerzo grande también, ¿verdad?, porque esto también depende de recursos. Aunque, obviamente, la cosecha de agua, pues, es algo que lo podemos hacer, sobre todo, si nos disponemos a ese aprendizaje continuo para tener éxito, ¿no?, en la cosecha, digamos, de verano, sobre todo de riego, ¿no? Noticias 12, Darlen Tellez.